¡Suscríbete al canal! 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 a realizar, pues a Facebook Live todo esto por la corporación Innova Recoleta, pero hay muchos eventos más también, bueno, usted está invitado a visitar esta página web que está en el, que como le digo, está cifrada entonces es un link bastante raro que es bit.ly 3DC bueno, ahí usted puede ver en la edición de las últimas noticias de hoy, viernes 29 de mayo, mire ese link lo escribe en su buscador y eso lo va a llevar a la página donde usted va a poder ver muchas actividades para entretenerse este fin de semana y bueno, ver el presidente Perro Aguirre Cerda, macho. Perro Aguirre Cerda también, como hace 3 años nació la leyenda de Claudio Maipú, Alfredo, ¿puedes contar esa anécdota si quieres? No, cuéntala tú Ya, vale ¿Estás ahí? Sí, te comento quizás tienes la duda, es que Alfredo se ríe lo que pasa es que hace 3 años hicimos una transmisión la primera transmisión es streaming, si no me equivoco Alfredo, que no fue relacionada con fútbol de Ryan Brosio, al aire libre Sí, transmitimos un día domingo del Día del Patrimonio y y estábamos conversando de diversas anécdotas de Linares y Alfredo pregunta dice ¿Cómo se llamó el primer alcalde de Linares? Que de hecho tiene una calle por el centro y yo y le respondí claro, tiene una calle por el centro debe ser don Claudio Maipú y eso con ataque de risa Alfredo en estos momentos una anécdota que pasó al aire que está en registro de vídeo no entiendo la anécdota no, es que yo inventé que se llamaba Claudio Maipú lo inventé porque obviamente la calle Maipú tiene un nombre por la batalla de Maipú por el abrazo de Maipú y todo lo que tiene que ver pero era ¿Cómo se llamaba el alcalde todo esto, Alfredo? Benjamín Novoa Benjamín Novoa Benjamín Novoa un homenaje a Benjamín Novoa Saludos y pasamos a la última ¿Qué pasó? Saludos Saludos a Benjamín Novoa que nos debe estar mirando desde la tabla Ouija Claro desde el Mosellar ¿Desde dónde? Desde el Jumanji desde el Jumanji no es chiste Ya, y pasamos a la a la última noticia del día de hoy Sepa si el encierro obligado lo tiene convertido en un bebedor fiestero A ver Que hay mucha gente que claro con el encierro en el encierro claro se han visto con la abstinencia de poder salir a relacionarse con el mundo de la bohemia del carrete de la juntita de los viernes de los sábados a ver bueno hacían juntita todas las semanas entonces una consultora internacional realizó un estudio a 150.000 personas en cuarentena donde se le hicieron diversas preguntas para poder saber si usted qué hábitos tiene durante la la cuarentena y y qué tipo de alcohol o sea tipo de bebedor es usted Valentina tú qué tipo de bebedora te 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 sientes o sea si te catalogaría no sé con amigos la familia de mi pololo más que nada ahí tomo pero ya no estoy tomando mucho así que estoy más rehabilitada sí ah está más rehabilitada ya entiendo muy bien oye cuál fue el último el último elemento alcohólico que le dio Valentina en una noche donde usted determinó dedicarse al bebersio dentro de la cuarentena ah dentro de la cuarentena sí no anoche muy bien eso que lo había dejado eso que está rehabilitada sí pero es que de repente la gente tiene recaídas ah muy bien muy bien bueno y aparte de la de anoche cuándo fue tu última recaída antenoche ah no no como hace un mes ah son iguales está prudente pero pero no nos referimos a a que hayas terminado en estado de veridad sino que uno puede de repente tomarse una cervecita su piccolita sí no no hace un mes sí hace un mes sí no y ayer tomé harto pero cosas de la vida se ha revintido se ha revintido rápido ahora de nuevo empecé con la rehabilitación muy bien está en un periodo de introspección muy bien ¿y usted amigo Alfredo? yo reconozco que los días sábados me siento en la casa a tomar vino y voy a ir a Pancho Saavedra entonces entenderás que con los 31 años ya no toma se sirve así que sí claro es verdad pero sí los sábados siempre se me ha hecho como más habitué tomar algo el sábado pasado cuando repetimos el partido de oportunidades histórico me tomé una cerveza o me tomé un vino no sé pero como que estoy dejando los sábados para tomar se me ha hecho poco costumbre estar los sábados en la casa pero como no me da sueño se me prende la hormona dicha grachera me pego su perdón su buen caso su guariznake eso guariznake muy bien bueno yo ya que nadie me preguntó lo voy a decir y tú ¿cómo te identificas? ¿cómo no interesa? no no interesa sigámonos no yo la verdad también bebedor ocasional de repente cuando tengo alguna cervecita me la tomo la semana pasada tomé harto pisco sour estuve el fin de semana en la casa de mi polola entonces hicimos harto pisco sour que le mando un saludo a Norma Bustamante como corresponde felicitaciones ay muchas gracias mándenle un saludo a su pololo vale también aproveche está acá al lado mío ah bueno saludo para el que está al lado saludo saludo afuera tu pololo lo que está al lado no 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 saludo don Vale no 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 como se va no 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 bueno Alfredo esas fueron las noticias del de la jornada del día de hoy bastante interesante como que usted nos hizo un recorrido por lo cultural y lo pasamos de lo cultural a lo que vestí y le pancho lo ve si pasamos no empezamos con recomendación de salud a lo cultural a lo al alcoholismo puro bueno un vario pinto de cosas nos dimos cuenta dentro de este recorrido que que Valorrutia no saluda a nadie que le manda saludos a Benjamín que está viendo desde la cueja y que por último está rehabilitada claro así es muy bien muy bien Pancho hagamos un salto completamente opuesto a lo que estábamos hablando porque hay una sección súper importante que hacemos siempre todos los días bien ¿sí? ¿cuál quiere? sí vamos ¡ah! ¡ah! director está preparado director está preparado ¡Dios mío! ¡qué rapidez! ah, pero va a llegar a la hora claro ¿has visto alguno de las de las cápsulas de las recomendaciones literarias que se han subido? no para nada bueno cuéntale en un esfuerzo cultural de parte de Vive Linares nosotros todos los viernes traemos recomendaciones literarias para que la gente pueda leer en sus casas libros que están disponibles y accesibles para la comunidad ¡ay, ay, ay! pero hoy también traigo dos recomendaciones literarias y una recomendación cinematográfica para la gente que también a lo mejor no es tan eh usuaria de los libros vamos con las recomendaciones literarias del día de hoy una rápida que vienen mis papás libro donde se demuestran y se muestran recetas sencillas y veloces en su preparación en su mayoría de carácter gourmet una rápida que vienen mis papás libro de gastronomía editorial Alcayaga 130 páginas ilustrado ¿cómo se llama el libro? una rápida que vienen mis papás está bueno vamos con la perdón Don Nono está tomando apuntes de los libros ¿quién? Don Nono ah Don Nono sí no 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 apuntes el próximo libro La Tengo Chica ¿qué? La Tengo Chica libro que relata las aventuras de Heraldo Núñez un joven que tenía muchas habilidades pero que pecaba de su autoestima baja la historia narra cómo los seres queridos y amigos de Heraldo le ayudan a agrandarla La Tengo Chica Editorial ZigZag 90 páginas oye yo tengo una pregunta bien ¿estos libros de verdad existen o no está ahí juegando? por supuesto usted va y los consulta en su editorial amiga no te creo yo lo voy a buscar vale incluso si tú vas si tú te recuerdas en la librería que está en Manuel Rodríguez antes de llegar a la plaza ¿cierto? sí sí me acuerdo también está en exhibición afuera en las pequeninas ahí está lo que y vamos con el último que es la recomendación cinematográfica del día de hoy ¿ya? La Tengo Como Chewbacca ¿qué? La Tengo Como Chewbacca documental de ciencia ficción donde demuestran cómo el ser humano en cierto punto fue antepasado del popular personaje de Star Wars ¿unica a Chewbacca ustedes supongo? yo sí La Tengo Como Chewbacca es un documental de 60 minutos que estará próximamente disponible en Netflix en Estados Unidos vamos a ver si lo van a liberar para Latinoamérica esas fueron las recomendaciones del día de hoy hay una que tengo también que esta la tengo físicamente Lamentables Datos Animales muy bien muy bueno aquí la tengo físicamente que es un entreguenle una entreguen un dato para la mano y otro para mí este libro es de Brooke Barker no Brooke Barker perdón Brooke Barker openenglish.com Brooke Barker que es una escritora y redactora que es de nacionalidad no no parece que nacionalidad de Amsterdam holandesa ah de Paraguay es de Paraguay claro ella plasmó en este libro su fanatismo por la ilustración sencilla y por los animales donde ella hizo una investigación y descubrió datos anecdóticos de animales que no son reconocidos mediante muchos estudios por ejemplo a ver vamos a buscar uno al azar ah y aquí está los pavos reales machos hacen falsos sonidos de copulación para atraer a las hembras ya mira por ejemplo por ejemplo cuando están jugando los cachorros de perro macho dejan que las hembras ganen las peleas los chanchos tienen problemas para mirar el cielo por el lugar en el que tienen sus ojos ah es verdad si yo solo sabía por ejemplo ahí está yo igual tengo un dato freak a ver a ver que las nutrias duermen de la mano para no perderse las parejas y tengo otro a ver a ver a ver que los zancudos te pican para obtener ADN para sus crías entonces cuando uno mata a los zancudos se está matando a la madre de sus crías ooooh o sea yo podríamos decir que he matado no sé cuántos posibles hijos me mataba muchos hijos ay dios mío voy a tener que dejar de matar zancudos chicos ¿me escuchan o no? estoy al aire ¿sí? ¿señor director viene con algún dato? saludamos a toda la gente también ¿lo puedo dar yo o no? ¿perdón? ¿lo puedo dar yo? ¿qué cosa? ¿el dato que me ha contado? no no el comentario ¿no? sí sí no dale tú pero primero antes saludamos a toda la gente que está en Instagram de Vive Linares L así que también nos pueden mandar saludos por ahí ¿ok? estamos también en Instagram sí en realidad yo iba a decir eso pero no me lo dejó así que gracias yo pensaba que ibas a leer el comentario de Rodolfo Saez no 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 lo podía leer en realidad estamos saliendo por Instagram live también un saludo a ver a ver vamos a buscar me sorprendió con la con la emisión Pancho Chaleno tú por favor de Rodolfo ¿sabes? sí tienen otro nombre para un libro ¿cómo tocar el clarinete? breves lecciones de un músico Alfredo puede hacerte cargo de esto porque yo creo que va dedicado para ti no gracias hablo de mi vida afectiva acá al aire ah ya me entiendo bueno pasemos a la Alfredo a la siguiente sección del programa ¿le parece? hombre no más Pancho López usted del pase por favor sí bueno nos vamos a introducir de lleno con lo que es la invitada del día de hoy con Valentino Rutia Valentina tú actualmente tienes 21 22 años ¿cuántos tienes tú? 21 en 16 de junio cumplo los 22 ah tú estuviste de cumpleaños en cuarentena sí mira está liberando buenos datos valor útil en realidad el día de hoy ¿vale tú a qué edad entraste a Vivi Linales y por qué entraste o quién te invitó? no me acuerdo exactamente qué edad como los 16 17 ya a prepe o los 18 ah no como los 17 y me invitó el Diego ya y luego hacía video y cachaba que yo era buena para el deseo y me dijo oye Vale te tengo que venir un día yo dije que sí fue bien y ahí quedé me llevé bien con el Nico y todo bien pero bueno el Diego está estudiando mal paraíso ¿tienes contacto con él todavía o no? sí de vez en cuando una vez salimos a carreter juntos por ahí vale pregunta importante muy importante en tu estadía en Vive Linares Nicolás Baje se atrasó con algo no Nico se aportó un 7 yo creo que lo que mejor puedo sacar de Vive Linares fue el Nico ah pero con nosotros ah pero con nosotros no yo contigo no trabajé mucho o sea que no sé yo siento que el Nico es muy buena paña y el Alfonso también no 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 yo digo que no digo tú con nosotros sino me refiero al Nico con nosotros ah ¿al Nico con ustedes? no si Nico siempre fue súper amoroso no sé si con ustedes y ojalá no lo sea pero bueno muy bien vamos a hacer una retrospectiva con Valorrutia a esta hora de la noche saludamos a toda la gente que nos ve muchos saludos Robinson León Pato Peralta que está viendo el programa con Manolo González vamos a la primera nota reglo con Valorrutia que es del año 2016 vale ¿tú te acuerdas de la nota que hiciste con Natalia con Natal Valdebenito? sí sí me acuerdo señor director si la tira malo pongale play ahí sí ahí sí ya director todo de nuevo yo pensé que yo no la estaba viendo así como decía oh qué digo muy emocionado ¿Qué te pareció el show de Natalia? Demasiado bueno, demasiado chistoso, me reí mucho, lo pasé muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó de ella? Que le sale súper natural, como que no es algo que ella... Como que lo sobreactúe o que caiga mal, como que todo es muy simpático. ¿Mi año fue esto? ¿El 2016? ¿2016? Ahí la Vale tenía frenillo. Sí. ¿Sí? Mira ahora. ¿Sí? ¿Te fijaste, Vale? ¿Funcionó? Vale, ¿qué edad tenías ahí? Como 17 años, va, Pepe. Ah, era una jovencilla. No, Pepe. Era Lola, la Vale. Yo me acuerdo, Vale, no sé si te acordáis de ese día, la Nata Valdebenito estaba realmente disfónica, fue súper complicado hacer el show. Incluso el show lo iban a bajar, pero al final se decidió a hacer el mismo show. Sí, a perro con todo. También me acuerdo que ella no recibía prensas locales, ni ningún tipo de canal. Sí, es verdad. Pero, de todas maneras, fue súper cálida y bajó a hablar con nosotros y, aunque estuvo poco tiempo, lo hizo. Sí, es verdad. Y tal como se ve en el video, estaba lleno de mujeres. Muy lleno. Lleno, lleno. A mí me encantó el show porque ella es muy extrovertida. Yo creo que a todas las mujeres nos encanta la Nata Valdebenito. Fantástica. No, en verdad, nunca me la dieron. Nunca me la llevé. Pero la tuvo en su momento, o sea, un par de minutos. Horas. Claro. Yo creo que la vida se valorizaba más, la porera la Vale tiene hasta la Nata Valdebenito. Quizás. Sí. Sí, yo creo que sí. No, a mí me gustó mucho el show. Estuvo entrete, yo me acuerdo que esa vez fui y, no, fue muy entretenido. Obviamente nos agarraron para la palanca toda la noche. La Nata Valdebenito también me agarró para el deseo cuando lo esperamos atrás de la puerta y, sí, pero no, estuvo muy bien. Ahí metiendo auspicio. Muy bien. Ahí está. Auspicio, gracias. De gran paje. De gran paje. Otro golazo nos metieron. No, eso es otro gol. De mi finales. Lo que pasa es que el Nico todas las semanas, cuando muestra video, siempre se mete un autogolazo de mitad de cancha. Con antiguos auspiciadores de Villa Linares, universitarios nacionales. El mal notar me metió un auspicio de Quino. Ahí ya. El problema es que no nos llega ni uno. Bájale, consulta. ¿A ti nunca te llamó la atención estudiar periodismo o algo con comunicación? Sí. Sí, fue incluso una decisión que tomé. O sea, yo sé que psicología y periodismo no tienen mucho que ver, pero siempre yo he tenido como un ámbito, un rol social. Y aunque me gustaba mucho periodismo porque uno se destaca, la pasa bien, siento que en psicóloga y yo me quiero como estar con infante y abuso sexual. Entonces creo que falta mucha vocación ahí y personas que lo necesiten. Entonces tuve que poner la balanza y me fui por un rol social más que periodismo, en verdad. Muy bien. Oye, la siguiente nota que se viene, director Ponga de Play, también es del año 2016. De finales del año 2016. Adiós, PSU. Una nota con mucho rol social también, ¿o no? Es. Yo creo que sí, es un tema. Ahí está la nota. ¿Habrá sido la primera nota que hiciste junto a Diego o no? ¿Vale? No, o sea, sí. No, no, mentira. La primera nota fue cuando Chile ganó una copa. Ya. Y incluso ni pensábamos que íbamos a ganar. Fuimos como por la posibilidad de que sí. Y ganamos, fue. Pero sí, yo me acuerdo que esa nota me agarraron harto para el deseo porque yo una vez dije así como, ¿de quiénes son los goles? Y dijeron, ah, yo, ah, de Chile. Y entonces ya, pues, todo el mundo riéndose de mí, pues, me decían, ay, lo cual es de Chile. Y yo, oh, sí, sí. Y me estaban preguntando por qué jugador y yo, no, Chile, Chile. Cuando dijo, cuando dijo Navalia, mira, ese jugador se llama Vigilia y era Viglia. Yo fui ahí sin conocimiento de nada. Yo sabía que jugaba en Chile, nada más. Bueno, ahí estamos viendo ya lo que fue la entrevista entre la PSU y aquí ya lice y llanamente el carrete en la disco que nos vamos a decir para que no nos metan otro autogol. Tú vas a devolver, para ver esta parte. ¡Se acabó la PSU! ¡Se acabó con Chetumadera! ¿Qué? ¿Vas a extrañar a tus compañeros? Ah, no. Porque me he estado en el liceo y termine el año en un dos por uno. ¿Qué le diré si yo fuera el Mario Ciladora? Que chupí el pico un rato para que te calmíes un poco. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está todo el día estresada la monja, po, weón. Que la aldea, pero que el pelo, que la pintura, toda la weón. Y se... Ciladora. ¡Un abrazo! ¿Qué le da la puntaje nacional? Estaba todo seguido con la presidenta, po, weón. Sabes, con la tele y todo el show. ¿Qué querés tuye a tu? A ver una mía. ¿Y tú? Prostitución. ¿Te consideras un puto? Tengo un buen movimiento de cadera, weón. Eso, eso, se comentan las mujeres lo comentan. Magíster en el útero. Si yo fuera a la PSU, ¿qué me dirían? Puede que estáis fácil, weón. ¿Pero mide tu conocimiento o no mide tú? No, loco, no mide la persona que querís. Puede medir algunas cosas que aprendiste, pero no tu conocimiento. ¿Dónde estás estudiando? Es que, director, tengo una idea para una próxima nota de PSU, sacarle los nombres a las personas que dicen que estaba fácil para ver cómo le fue, porque al final nunca supimos cómo le fue a ese tipo que dijo, puta, que estáis fácil y a lo mejor puede que todavía esté dando la PSU. Estoy hablando con el puntaje nacional. Puntaje mundial. ¿Qué le dirían a su profesora, Maz Malaga? Pregunta. ¡Qué buena pregunta, Maz Malaga! ¿Dónde estás estudiando? Yo creo que todavía hemos tenido una profesora maraca, ¿o no? De todas formas. Ya veo a la Vale Urrutia como periodista de 24 horas y preguntando, bueno, ¿y quién es el más maraco aquí en el Congreso? Claro. No, pero era a la instancia, ¿por qué era? Pero ahí está, que no apareció un cambio. ¿Cuánto vestirá usted? 27. ¿No me diga usted? ¿Qué es usted? Un saludo para todos los que tienen la PSU. Me fue como el pico. La PSU historia está más pelúa que la cresta. ¿Cuál va a ser la carrera que va a estudiar? ¿Pedagogía, odontología o vendedores del doggies? ¿Vendedores del doggies? McDonald. McDonald, ¿qué más pelo light? Yo les tengo una cámara muy buena. Yo cuando iba a PSU, le di un beso en la pelasta. ¿Ustedes atreverían a darle un beso en la pelasta? 8.50 en todo, 300 en matemáticas, 300 en lenguaje, 250 en la historia. ¿Qué es lo que va a hacer usted el próximo año? Voy a estudiar audiovisual. Comunicación audiovisual. O sea, va a ser tan pobre como los camarógrafos milionarios. Te doy 10 segundos de desahogir a los profesores. Me cagaron toda la vida en cuarto medio, hermano. Me mintieron, me dijeron que era bacán, weón. Pero puta, que es mentira, weón. Tienes que darle tres lenguetazos, yo te doy tres coronas en la pelada de este, weón. Uno, dos, tres. Señoras y señores, es el ganador de tres coronas porque es el grupo más prendido. Alfonso, yo no sé qué va a tener más brillo esta noche. Si los puntajes de estos chicos o el brillo de mi cabeza. Lo que sea, no importa. Porque lo importante aquí es que los chicos el 26 de diciembre salgan todos con un puntaje nacional. Esta fue la nota de Viva y Linares. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Adiós, PSU. Tenemos una persona que el próximo año va a estar enfrentando la PSU. Señor, con la mano en el corazón, ¿estás preparado para la prueba, sí o no? No, ni cagando, weón. Adelante tú. Oye. La siguiente nota ha sido posible gracias a... Oye, oye. Y el Robin Abra, ¿a la PSU la dio o no? Alguien sabe. ¿El Robin Abra ha sacado una media en realidad? No. Vale, una pregunta. Desclasificando un poco esa nota. Esa noche estuvo muy bizarra en realidad. Mucho... Estuvo buena, de que estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buena. Es que de verdad estuvo buena. O sea, estuvo entretenido todo, a pesar de que nosotros éramos mayores con Alfonso. Bueno, nosotros igual, después cabrón en su onda, carreteando bien. Pero, vale. Con la mano en el corazón. ¿En qué estado terminaste tú esa noche? Chán, chán, chán. Todavía mi mamá ve mis cosas. ¡Ah, no! ¡No sé! ¿Cómo hubiese terminado cualquier Lola de mi edad? ¡Ah, ya! ¡Feliz! ¡Feliz! Disfrutando. Vale, pero cuando tú te ves en la nota, ¿estás con alcohol en el cuerpo, no? No, ¿sabés qué? No, no tanto. Ya. Hubo una nota que sí, pero yo no quería tomar, y yo me acuerdo que el Nico compró copete. ¡Ah! O compró justo el que yo tomaba, así como para... Hola, desgraciado. ¿Cómo se te ocurre hacer tomar a la niña? El Alfonso, el Diego, ya, yo dije, ya, esta buena. ¡Ya, bolazo! ¡Feliz! ¡Feliz con 18! Esta, la que viene ahora. Esta, la que viene ahora. Esta nota. ¡Esa! ¡Oh, si estuvo buena! Mira, mira, esta rojita. La preciosa. ¡Buscar la preciosa! ¡La preciosa! ¡De Plastic! Ni tan guay chaca, ni no es la iPhone. Ni tan la iPhone. ¡Buscar la preciosa! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, chiquillos? Acá vamos, por bien. Ya. ¿Hoy día se lanzan o no se lanzan? Me lanzo por la patria porque no salieron dos fines de semana. ¿Caen esta noche los chicos? No sé. Uno traba. Ahí, mira. Pa, 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 pa. Esto es todo en mi boca. ¡Todos! Parece que estáis solteros. ¿Cuántas caen hoy día? ¿Cuántas caen? No sé, yo creo que todos. ¿No? ¿Y te pegáis un zapateado? ¿Un zapateado? Ya, ya, ya. Ya, pónele. Con esa la dejáis loca hoy día. Aquí estamos con un hombre extranjero que está celebrando el 18 de septiembre. Sí, lo está celebrando la gaja, güey. ¿De dónde vienes? De Italia. ¿Qué estás celebrando hoy día? No sé, pues, güey. ¡Buta! ¿Cómo no voy a estar? ¡Alto! ¿Por qué hora? ¿Te sabía alguna paya? Mi hijita rica de los labios rosados. Si no me pasa tu cosita, yo te voy a subir pelado. Espero que te manden un saludo. Gracias. ¿Tú qué opinas sobre el rodeo? Excelente. Excelente que lo eliminen. Que lo eliminen porque no. No pueden maltratar los animales y eso. ¿Por diversión? Sí, no. El camino de carga, el rodeo, en verdad. Yo no sé por qué lo consideran cultura. Es que de verdad, porfa. ¿Qué porfa? No, qué buena mierda. No, gusta. Estamos hablando del rodeo, ¿ya? El rodeo es súper malo porque... ¿Tú qué estás ahí? Mira, ¿por qué no ponen al hueón que le hace así a los hueón? El rodeo es una hueá chilena que estaba hace muchos años, entonces tiene que mantenerse, güey. ¿Por qué no lo ponen a él? ¿Por qué no? ¿A los hueón les duele? ¿Les duele a los animales? ¿Creen que no sienten? ¿Creen que no sienten? ¿Por qué es cultura? ¿Por qué es cultura? No entiendo. ¿Por qué? Pero, a ver, mira. Es una tradición chilena que no se puede terminar. Al fin y al cabo es lo que representa el chile. ¿El deporte representa el chile? Sí. Es que no entiendo de rabia. Vete. Bueno, chiquillos, como veo... Vuelva a esa parte, a ese cuadro, por favor. Por favor, no, por favor, no, por favor. Subale, súbale. No, ahí, ahí. Pócale pausa. Vale, sí. ¿Cuántos tragos llevabas ahí? No. No, que lo chistoso era que cada vez que uno entrevistaba a alguien, como que te daban. Y uno, por cortesía, no podía tampoco rechazar. O sea, uno siempre educada. Entonces, ya no sé. No preguntáis. No sé, Evo. Pero, no, igual... Igual, obvio, yo, por ejemplo, yo estoy en contra del rodeo y todo lo que sea maltrato animal. Desde siempre, entonces... Claramente me iba a molestar a alguien que estuviera a favor del rodeo. O sea, tú estabas muy consciente de todo lo que comentaba la gente. Claro. Aunque se me notaba un poco. Un poco de rechazo. Esa gana de implicación es total. Yo me oí rabia, en realidad. Decía como, oh, que se muera este buen. Aunque a mí me cae muy bien si yo no lo conozco, ¿cachai? Pero en ese minuto, bueno. Sigamos, sigamos. No, no cae volumen, director. Que ella se va a subir. Yo no voy a subir. Vamos a tratar de aguantar lo que más se pueda. No, a este se lo cagó. A este se lo cagó. Hoy, ahí. Se lo cagó. Vale. Vale. ¿Tiene barra esta mujer? Sí o no, señoras y señores. Vale, la valoruta le paguen, weón, de su último año, weón. Weón, va a ser reina, va a ser reina, va a ser reina. Hola, chucha, weón. El toro mecánico está muy adrenada. ¿De qué vas a ser reina, vale? Sí, weón, me saqué la mierda, weón. Que el toro igual era el toro. El toro igual. Pero ahora tengo otro dato. A ver. ¿Póngale la voz de mixto? ¿Reina? Ah, ¿sí? Estoy como candidata oficial de Miss Eart, de Miss Tierra, o al Paraíso, para después quizás representar a Chile. Ah, muy bien, bravo. Ahora quizás sí se arregla. Ah, muy bien. ¿Y por qué nunca hiciste eso por Linares? Porque no era mayor de edad. Ah, pucha. Pero, ¿podrías ir con tu polerita de Vivi de Linares? Director, mándale una polera de Vivi de Linares a la Vale, Ruti. Por favor. Claro, ¿no? Por ejemplo, con Diego, a veces pensamos y comentamos de que podríamos hacer algo igual parecido acá, porque mi pareja audiovisual, el Diego periodismo, y yo... El psicóloga. Tengo la simpatía. Pero tú, mira, ¿podrías cambiar tu carrera y ser psicóloga en la noche y hacer las notas de carrete? Claro. No, aparte piensa acá, ahí en Linares había solo un carrete, aunque era súper prendido, acá, en una cuadra, tú te encontráis cinco o siete discos, entonces... Sí, es verdad. Es mucho más desatado. Nico. Y mucho más material también. ¿Director? Esa parte era buena, esa parte es muy buena. ¿Por qué no nos vamos a Valpo mejor? Podrían hacer un especial. Podríamos hacer un Vive Valparaíso. Aparte, vale, aparte, vale. No, aparte acá tienen para las marchas, todo, acá queda la grande, para todo. Vale, aparte lo que yo creo también, que cuando tú le haces entrevista a la gente allá, no le da color, y acá sí. 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 Es que acá hay más gente, hay de todo. Entonces, tú ya, allá igual en Linares era más pueblo, por decirlo, entonces uno tiene ciertos grupos de amigos, uno acá hay amigos de todo el mundo, entonces la gente es súper buena onda, está así amiga de la gente en los baños, cuando salía que rendiaba. Muy bacán. Muy bien, no, pero es que sé que es verdad, en eso tenemos una mentalidad muy pueblerina, que no sé, o sea, una nota, no le es divertirse, no es dejar al ridículo a la gente, sino es penuciar un rato y no irse como ha sido atrás. Y tú te colocás ahí un micrófono y es como que, ay, no, no, no me entrevisten. No, pero Linares la gente igual aprendía. Sí, se aprendía. Si no te digo que no se aprendía, pero son guasos en ese sentido. Uy, uy. Sí, le falta, yo creo que cuando vayan saliendo quizás de la ciudad, se vayan descentralizando para otras ciudades, van a abrirse más, no sé, ser más buena onda con toda la gente. Vale, por último, bueno, vamos a empezar a ver, no sé si la estamos viendo ya o no. Sí, ya la estamos viendo. Cuando Chile fue campeón, si lo vemos ahí también, tú eras la única mujer ese día. La única mujer. Sí. Sí, pues representándose, sí, o sea, en general. ¡Ah! ¡Nadie me dé el coño! ¡Ay, tío, de hoy me duele! ¡Da suerte el campeón! ¡Pero igual, po, pero...! ¡Oh! ¡No se va, no se va, no se va, no se va, no se va! ¡No se va, no se va, no se va, no se va! ¡No se va, no se va, no se va! ¡No se va, no se va, no se va. ¡Oh, no se va, no se va, no se va! Para la gente que no sepa, el que está en su pantalla a la derecha abajo es el Nicolás Vázquez. Claro Por último, una consulta, Vale Esas botas tipo chucha ¿Las tenés todavía o no? Obvio ¿Cómo no? Sí, apañan para emplearnos Ese día, Vale Para la gente La gente que quiera Y que nos quiera ayudar 16836358 Cuenta Ruth Nicolás Vázquez Para que deposite ahí y nos pueda ayudar A apoyar económicamente, por favor Para que este programa Siga al aire Ya que nosotros no teníamos 20 auspiciadores Como el otro programa del día anterior Pero se consiguen Yo creo que a Vive Linares Ahora todavía les falta Una mujer ahí presente Y bueno a Auspiciadores ¿Vale? ¿Tú volverías a hacer notas en Vive Linares Si te llama el director? Sí, obvio, si yo estoy allá Siempre le he dicho a Nico Que yo apaño a todas A todas Muy bien ¿Viste Nicolás? Suba el volumen, Héctor Suba el volumen Suba el volumen Suba el volumen Suba él Suba él Quizás no puede jugárselo Todavía que quieras No lo anda buscando No lo anda buscando No el nombre Sube ¿Qué? ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Vamos! ¡A la España de Rueda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Chile, mierda! ¡Vamos! ¡Tú y Lessi! ¡Corazo! ¡Vamos! ¡Tú ya! ¡Dale, dale, Lessi! ¡Vamos! ¿Tienes que te invitas como el escenado de Nicolás Vázquez? Sí, no, yo ya ni me paraba, porque la primera vez él me paraba, pero me empujaban todo así. ¡Ah! Yo, ¡ay, qué hueás, qué hueones! ¡Ah! ¡Cálmense! ¡Ah! ¡Es fútbol! ¡Ah! ¡Ah! Y yo así como ojalá ganemos! ¡Oh, este directo! ¡Este directo! Pero ya me quedaba sentada, porque si no me empujaban para allá, para acá, gritaban y yo ¡wow! Claro, no me sorprende más Nicolás Vázquez, cada día me sorprende más. ¡Vaya atrás también hay tele! ¡Muy! 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 Oye, ¿quiénes son los... los otros dos sujetos, que ya no están ahora en pantalla, que se fueron? ¿Quiénes eran? ¿El Diego o qué? No, no, los otros dos sujetos que estaban en la pantalla Esos dos sujetos que están entre el Diego y el Nico ¿Quiénes son? Uno el novio de Nicolás Se llama Javier y el otro no me acuerdo Con Francisco el novio de Nicolás Ah, ya Ya Amigos, amigos Tuvimos por ahí un desliz pero somos amigos ¿Y tuvo un romance? Siempre ha habido Ese romance no termina Confutivo en la amistad Ah, ya Súbale volumen, director ¡No! ¡Y la de encima! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, weón! ¡Mira! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Amarilla! ¡Pone la amarilla, weón! ¡Hueón, nos tapó la salida por falta de... ¡Sí, weón! ¡Ahí está Vigilia! ¡Vigilia! ¡Ay, chura! ¡Ay, chura! ¡Mira! ¡Mira, vente, con te! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Mira, mire la garganta! ¡Ay, guau! ¿Ustedes están ahí saltando el orgasmo? ¡Ahora, weón! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mira, no sale esto! Me acuerdo de que alguien se había puesto a llorar Yo igual decía ¡Wow! ¡El fanatismo! O sea, a mí yo igual estaba feliz Porque ganó Chile Pero estaban todos llorando Aquí están los penales Sí Oh, dale, dale, señor Que ganemos Súbalo, luego al director ¡No! Ya, tranquilo, Juan, tranquilo No fue culpa mía, yo estoy bien Mi familia está bien Mira, la mierda, Juan, la mierda Se le fue a los dos primeros Eres un cagón, Messi, tal Eres un cagón, Messi, bravo, ataja, bravo ¡Bien! ¡Bien! Nico, antes famoso, Juan, Nico Le va a echar, le va a echar Está Nikito Castillo ¡Bien! ¡Bien! ¡Se lo pierde, más, Serrano! ¡Se lo pierde, se lo pierde! ¡Se lo pierde! ¡Se tiene miedo! ¡Se tiene miedo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Canada! ¡El miedo! ¡Vamos con la cadena! ¡Vamos con la cadena! ¡No tenemos amor! ¡No rompamos la cadena! ¡Oh, Madre! ¡IL ESino! ¡Gol! 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 estamos ganando chile hace cuánto tiempo no ganaba tenía una racha que y 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 Dios mío, si ha probado bravo, bravo. ¡Qué mamá, bravo! ¡El gato! ¡El gato! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, me da flor! ¡Sí, me da flor! ¡Conviértete inmortal, weón! ¡Conviértete inmortal, weón! ¡Hazete inmortal, weón! ¡Pase! ¡Ohh! ¡Que le malo del mundo! ¡Será en meinem! ¡No, no! ¡Por Dios te voy a checar Jessica! ¡Ohhh! ¡Que gran momento ese! ¡Ya hija! ¡No lo voy a tirar encima! Qué bonito Yo lo encuentro bonito Qué lindos los abrazos Mi abrazo favorito fue el del Alfonso El Alfonso se emocionó ¿Nicolás? ¿En un momento cómo te emocionaste? Sí, obvio Es que yo creo que el entorno Están todos así, wow, eufóricos También así, démosle Entonces después Salimos de la calle, entrevistamos a gente La gente estaba celebrando, entonces estábamos todos felices Yo me acuerdo que Nicolás Vázquez Incluso ustedes me entrevistaron a mí Y Nicolás Vázquez nunca subió esa entrevista No estuvo tan buena Está bien, está bien Oye, yo me acuerdo Que hay un video Que hizo la Vale, que no está acá obviamente Que es Luke Sison ¿Te acuerdas mal o no? Sí, sí me acuerdo Que fueron a grabar a Corona me pareció ¿O no? Ah, sí, sí No, estuvo bueno Era Igual Fue bacán Porque Eran como 10 seleccionadas O 20 No me acuerdo muy bien Por país Y era algo latinoamericano Y era Retos como de personalidad Porque Como que esa marca Busca que la mujer sea Como más empoderada Desde chica Entonces De eso se trataba Y si uno ganaba Se iba a un viaje Con cada representante De cada país A Colombia Creo que era ese año No gané Pero estuve como en un top Estuve como en top 7 Una cosa así Sí Igual no estuve bien Yo me acuerdo Que el hijo contaba Igual que ese video Tuvo muy buenos números En realidad Fue muy entretenido Sí Tuvimos que hacer Zumba El reto El primero Era de De hacer como Ejercicio En un lugar Que no se hiciera Y En mi casa Ya Corona Que Entonces fui Tuve Pedí permiso Me dijeron que sí Justo la gente Estaba como de aniversario En Corona Estaban haciendo alianzas Ahí Y como que Al final quedó en todo Que bueno Y se zumba Igual la gente se sumó Y habían hartas cámaras Entonces como que La gente preguntaba Oye Hace la tele Y yo así ¿No? Y después hicimos Trotamos por todo Coronada Nos dimos toda la vuelta Trotando Haciendo sentadillas Y todo súper bueno Entonces Estuvo muy bueno Y el segundo Era como Hacer preguntas Nada Nada que ver Así como Incluso me acuerdo De una Como Ah no No me acuerdo Bien Era como de ¿Quién se contagia? O sea Si un vampiro Muerte un zombie Y el zombie Se vuelve vampiro O el vampiro Se vuelve zombie Ahí me acuerdo Y la gente Y la gente Tenía que hacer preguntas Nada que ver Como un oso Está medio lleno Medio vacío Acachai ¿Preguntas de ingenio? Si Buena Buenísimo Si yo me acuerdo Esos videos Tuvieron Muy buen éxito En toda la gente Vale Agradecemos Habernos contactado Contigo Lo personal Me alegra mucho Saber que estás bien Que estás ya Completamente Feliz con tu vocación Con lo que haces Con lo que estás haciendo A no olvidar también El pasado Porque ayuda De una u otra forma A ver quiénes somos Y qué vamos a hacer También en el futuro Así que Por mi parte Un abrazo enorme Muchas gracias Tener la misma esencia Sí Eso Exactamente Así que Un abrazo enorme Vale Me alegra mucho Saber que estás bien Y a no perder El contacto Y ojalá Que cuando venga Leanes Poder Hacer una nota Porque Eres bien Espontánea En realidad Igual Un beso Gracias por invitarme Yo feliz Si necesitan cualquier cosa Ya tienen mi contacto Y acá estoy Muy bien Necesito cinco lucas ¿Me pasáis? Estoy cesante Yo también Yo le paso a mí No se preocupen No, vale De mi parte Bueno Nos conocemos poco La verdad Porque no alcanzamos a compartir Yo llegué Tú te fuiste No sé Pero Ojalá en algún momento Poder compartir El micrófono Para hacer una nota Entretenido Claro Sería muy entretenido Permiso Ya Sí ¿Nos vamos bailando? Vale ¿Por qué me hace una manera? ¿Nos vamos bailando? Mi mamá quiere bailar con nosotros Venga 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 Buena suena Venga Y A Venga En Venga Acá CC por Antarctica Films Argentina